El canal del fútbol ¿Cómo han sido estos primeros días? ¿Qué tal esta primera experiencia en tu nuevo equipo en Sporting Cristal? Quizás hay que decirlo, eres el único jugador que ha tenido la posibilidad de estar en Alianza, en la U, en Cristal, en años consecutivos y eso definitivamente es muy meritorio. Es producto de tu trabajo, de lo que demuestras en la cancha. ¿Pero cómo han sido estos primeros días, ya como Celeste, Alejandro? Bueno, bien, la verdad que contento, muy tranquilo, disfrutando un poco por ahí los últimos días antes de dar inicio a los entrenamientos y bueno, también con muchas ganas de poder arrancar y conocer a mis nuevos compañeros. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Carla Chocano, un abrazo para ti. Hola, Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Cuéntanos, ¿qué factores terminan inclinando la balanza para que decidas vestir de Sporting Cristal esta temporada? No, básicamente el interés que mostró el club para tenerme en su fila. Creo que se comunicaron conmigo, creo que fueron muy concretos, muy claros. Me quisieron mostrar también el proyecto que ellos están realizando, que creían que podía encajar bien en su proyecto, en el proceso que están circulando con Cristal. Así que básicamente es un poco de eso, saber también de que tenía el visto bueno del entrenador. Y bueno, para mí como deportista era un desafío muy lindo también saber de que el equipo, el último campeón, que por ahí viene haciendo muy buenas campañas los últimos años, se haya fijado en mí. Quiere decir de que en los últimos años vengo haciendo bien las cosas. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Maximiliano Mendania, te mando un abrazo muy grande. Felicitarte también por este nuevo reto para esta nueva temporada. Y decías recién, el interés que mostró el club Sporting Cristal, ¿en qué momento se despierta ese interés? ¿En qué momento se inician las conversaciones? Porque si no mal recuerdo, el año pasado, o sea, para la temporada 2020, cuando se cerraba el 2019, también hubo un intento de Sporting Cristal de contratarte. Si no mal recuerdo, si me equivoco, con toda confianza me podés corregir al aire, no hay problema. Sí, bueno, la verdad, sinceramente, esta es la primera vez que, bueno, por lo menos yo directamente tengo contacto con Cristal. Creo que años anteriores por ahí sí había habido contactos por ahí con la gente que me maneja, pero no se había terminado de poner tan firme como esta vez. Y bueno, como decía recién, o sea, en el momento que ya se contactaron conmigo, ya pasaba a ser un poco más serio que conversaciones. Así que nada, lo tomé muy bien, lo analicé, lo que lo tuve que analizar, pero la verdad que en el primer momento fueron muy firmes en el interés. Y eso por ahí es lo que a mí me mueve un poco más como jugador, ¿no? Cuando uno ve que el interés es concreto, que, como decía, el cuerpo técnico también así lo quería. Siempre me fijo mucho en eso también, tener el visto bueno en el entrenador, porque siempre tengo las ganas de seguir compitiendo, seguir. Ahora, tú hablabas en la conferencia de prensa de presentación y hablabas de que este era el momento idóneo para llegar a Sporting Cristal. No sé si puedes profundizar con respecto a ello, porque quisiéramos saber, para ti, cuál es el momento futbolístico en el que estás pasando ahora, ¿no? Sí, creo que me va a dar una etapa mucho más madura que años anteriores. Creo que vengo de tener, creo que, varios años siendo bastante regular, teniendo mucha competencia. Por ahí, con buenas estadísticas, me parece que con buenos rendimientos también. Y, nada, llevo un club que está trabajando de una manera muy seria, con objetivos muy claros. Y a eso me refería, que sumado al interés que mostraron, creo que me agarra en un muy buen momento personal. Y creo que, bueno, era un buen momento para acceder a este reto, un nuevo desafío. Que, bueno, siempre lo digo, en mi carrera trato de moverme por los desafíos, por las cosas profesionales. Y, bueno, esta ha sido la ocasión. Ale, y ahora, ¿cuán importante también es el técnico, no? De esta conversación que has tenido con el profesor Mosquera, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos puedes contar? ¿Qué es lo que más rescatas de esta conversación? Por ahí, ¿qué termina reforzando esa idea de decir, sí, voy a Sporting Cristal? Bueno, con el profesor me tocó hablar el día que me anunciaron como jugador de Sporting Cristal. Básicamente fue una conversación que él tuvo conmigo para darme la bienvenida. Para agradecerme, sumarme al proyecto de Cristal. Que, bueno, me manifestaba que estaba muy contento de poder contar conmigo. Bueno, le hice saber también el agradecimiento por el llamado. Por haberse interesado en mí, que no es poca cosa. Así que seguramente cuando ya empecemos y vayan transcurriendo los días, seguramente podré profundizar un poco las conversaciones con él. Ahora, Ale, uno mira rápidamente tus números, los de la última campaña. Y dice, máximo goleador de Universitario de Deportes y el jugador con más asistencias. ¿Fue la mejor campaña de tu carrera hasta ahora? O sea, ¿es el mejor momento de tu carrera el que te toca vivir en este 2020, cierre 2020, inicio del 2021? Sí, creo que en números fue mi mejor temporada. Porque, bueno, si bien contando que este año no hubieron tantas fechas, pude superar mi marca en goles. Creo que en asistencias mantuve un poco lo que venía haciendo años anteriores. Y como decía, me agarra en un buen momento físico. Creo que hace varios años que vengo jugando, si no es el 100%, el 95% de los minutos, de los partidos en los equipos que me ha tocado participar. Y nada, trabajo siempre para eso, para ser importante para el equipo, ser regular. Y me manejo un poco en eso, ¿no? Creo que trato siempre de dar el máximo en los lugares que me ha tocado estar. Creo que siempre, bien o mal, he respondido a eso. Y, bueno, creo que también por eso es un poco la explicación que dio Juan José Luque de querer contar conmigo, de ser un jugador que ha tenido una regularidad los años previos a esta contratación. Alejandro, una de las fortalezas de Sporting Cristal, el campeón nacional, el campeón vigente de la Liga 1 en Movistar, es el ataque. Nadie va a discutir que ese tridente ofensivo, el cual le dio o significó gran parte del título consiguible el año pasado, ha sido determinante para Roberto Mosquera. Tú juegas en una posición donde, a ver, si lo vemos así, tú tendrías que llegar a ganarte un puesto. ¿Ha hablado contigo, Roberto Mosquera, con respecto a lo que quiere de ti? ¿En qué posición te va a colocar? Porque tú eres un polifuncional en todo el sector ofensivo. Tú has podido jugar hasta de falso 9 en algún momento, ¿no es cierto? Y te puedes mover como extremo. ¿Cuál situación sería la ideal para ti, por ejemplo, si es que no has tenido la posibilidad de conversar con Roberto Mosquera? ¿Por dónde te gustaría actuar en ese tridente de ataque? Bueno, como te comentaba, todavía no profundicé mucho en las conversaciones con el entrenador, de dónde ve él que le puedo rendir más al equipo. Pero creo que se trata de eso, ¿no? También, o sea, en mi carrera o en la carrera, creo que de cada jugador, se trata de moverse un poco por los desafíos, los retos. Sé que hay una competencia muy buena en Cristal, hay muy buenos jugadores. Creo que se está armando también un buen plantel a lo que ya había. Y de mi parte, como cada cambio de club, llego con las ganas de, primero, de ser uno más, de integrarme de la mejor forma al plantel y de pelear sanamente el lugar. O sea, si creo que se trata de eso, siempre me manejo así. Llevo de una manera muy humilde de ser, como lo he sido en todos los clubes, y con las expectativas muy altas de saber que hay muy buena competencia. Creo que ofensivamente Cristal siempre se caracteriza por tener muy buenos jugadores. Y nada, veremos cómo me voy desenvolviendo en el equipo, en el plantel. Y ojalá que sea un buen año para todos. Ahora, la Copa Libertadores, ¿no? Hoy por hoy también se da la oportunidad de que puedas disputar nuevamente este torneo internacional, esta vez con Sporting Cristal. ¿Sientes hoy por hoy que con el equipo que se está armando para esa temporada, digamos, es el ideal para pasar esa fase de grupos que queda ahí siempre como la espinita? Sí, es la idea, es la idea. La verdad que, lógicamente, que es un objetivo que tiene el club este año, tratar de hacer una buena Copa Libertadores. Bueno, lo he dicho varias veces, creo que es el punto en el que los clubes peruanos estamos en el debe. Necesitamos por ahí que un club haga una buena campaña para ir agarrando un poco de confianza, para darnos cuenta de que, bueno, estamos capacitados, seguramente hay cosas que hay que corregir. Sabemos que la competencia internacional es muy dura porque están los mejores equipos, pero, bueno, nosotros arrancamos el año con la expectativa de poder estar a la altura, de ser un equipo competitivo. Pero, bueno, creo que en el margen internacional el margen de error creo que es mínimo. Siempre hay que estar muy atento a lo que son los detalles porque creo que es un torneo que tiene mucha jerarquía. Ahora, hay que esperar también, Ale, hablando de Copa Libertadores un poquito, hay que esperar el sorteo, ¿no? Porque el sorteo a veces es bravo. Hay que tener un poco de suerte. Hay que tener suerte con el tema del sorteo que últimamente a los equipos peruanos le ha tocado complicado. Ale, cuando iniciábamos la entrevista y la iniciaba Martínez, decía algo muy importante. En tu caso, contigo en realidad, son 17 los futbolistas que han pasado por los tres equipos más representativos del fútbol peruano, pero en tu caso es la primera vez en la historia que se da en años consecutivos, ¿no? Pasaste de Alianzarima Universitario en este caso Universitario de Sporting Cristal. Primer jugador en la historia. ¿Eso es algo en lo que te fijás, no te importa, le haces caso, es una estadística y nada más? ¿Es algo que lo ves como un mérito, como un logro? Bueno, la verdad que hasta el momento que tomé la decisión de firmar y llegar a Cristal, no lo había pensado, ni se me había cruzado si antes alguien lo había hecho. Después, obviamente, cuando surge la noticia y por ahí ya la gente que se encarga de las estadísticas, ese tipo de cosas, lo leí, me lo hicieron saber y nada, o sea, lógicamente que para mí es un privilegio, lo tomo con mucho orgullo porque no creo que sea de casualidad o un regalo que me ha caído del cielo, creo que es algo que lo he forjado con mucho trabajo, mucha disciplina y bueno, de ahora más está de que me quiero enfocar totalmente en Cristal, en tener una muy buena temporada, los años que me tengo que estar en el club, que el club consiga títulos, que es lo más importante, pero sí lo tomo con mucho orgullo y me pone de alguna manera contento porque creo que son pocos los jugadores que lo pueden conseguir. A ver, la media en cuanto a rendimiento durante el año, Alejandro, nos dejó el hecho de que en una posible convocatoria, hablando ya de un tema de selección, porque es un tema que también seguro a ti te interesa porque regresar a una selección siempre es el objetivo seguro de todo jugador digamos en sus ligas naturales, pero tu trabajo hizo de que todos coincidiéramos el año pasado, de que en algún llamado tú tendrías que haber estado. ¿Qué te generó el hecho de no haber sido considerado por Ricardo Gareca en una selección que no empezó bien aparte en las eliminatorias? ¿Pero qué te generó el hecho de no haber sido convocado cuando todos hablaban y seguro tú mismo te dabas cuenta que estabas en un nivel importante dentro de un universitario, por ejemplo? Sí, la decisión de llegar a Cristán también pasa un poco por ahí, seguir estando en un equipo competitivo que seguramente me va a dar las armas para poder estar en el radar de la selección, siempre busco eso, siempre trato de seguir estando ahí, no alejarme mucho de una convocatoria, para eso tengo que rendir primero mi club, como lo digo siempre, pero bueno, me ha pasado de tener muy buenos momentos en mi club y por ahí no haber sido convocado y simplemente me dedico a seguir intentándolo, a seguir buscando... Alejandro, ¿frustra el hecho de ser uno de los pilares de un equipo, resaltar y todo ello, que la prensa especializada diga sí, que Alejandro Hover está haciendo buena actuación, que los números digan todo esté a tu favor y no llegar a una selección? ¿Eso llega a frustrar a un jugador? No, en lo personal no, sí, no te voy a mentir, trabajo para eso y es lo que busco siempre, siempre en cada convocatoria, siempre trato de poder estar, pero no me frustra, sí, siempre pienso lo mismo, de que si no me ha tocado estar es porque por ahí otro compañero está mejor y me toca trabajar mucho más, o sea, no le busco muchas cosas raras ni la vuelta, o sea, trato de exigirme mucho más en mi caso, tratar de poder meterme en cada convocatoria y si no es así, trabajar el doble porque seguramente por ahí otro compañero está en un mejor momento que el mío. Ahora, Ale, se habló mucho justamente este tema pendiente de la convocatoria también y tu retorno a la selección peruana y así como la selección, se habló mucho de una posible partida a Chile, que finalmente, bueno, no se llegó a concretar y justamente este tema del exterior termina siendo algo pendiente, ves a Sporting Cristal hoy por hoy en este nuevo reto de tu carrera como esta ventana de posibilidades. Sí, siempre está la idea de poder salir, lógicamente que por ahí siempre hay posibilidades, pero bueno, como te comentaba recién, siempre trato de darle prioridad al tema deportivo, a la trascendencia que puede tener Cristal hoy en día en mi carrera, por eso siempre busco elegir el lugar más competitivo, la propuesta más competitiva en cuanto a lo deportivo que tenga en el momento, en su momento sí, surgió una posibilidad de ir a Chile, que bueno, era muy interesante, pero bueno, hoy en día me fijo totalmente en lo que puedo hacer en Cristal, tengo ganas de enfocarme de lleno acá, no pensar en las cosas que puedan venir, porque la verdad que la decisión que tomé estoy muy a gusto con haberla tomado y bueno, como había comentado en la conferencia, ojalá que me pueda quedar varios años en el club porque bueno, me siento como con esta decisión. Ahora Ale, hablando un poco de lo que te decía recién Martín y lo que comentaba Carla también, mucha de la crítica por ahí que se hizo en este último tiempo, no solo universitario, hablando estrictamente de Alejandro Hover, mucha de la crítica pasaba en que en teoría Alejandro Hover había bajado su rendimiento porque no lo habían convocado a la selección, porque no le habían permitido la salida de universitario al fútbol de Chile. ¿Cómo se manejó o cómo manejaste ese tema? ¿Le hacés caso? ¿Pasás por alto? Porque se habló mucho particularmente de esas dos situaciones, ¿no? Que cuando no lo convocaba la selección, Hover bajaba el rendimiento, que como no lo dejaron ir a Chile, Hover bajó el rendimiento que incluso no festejaba los goles. No, yo lo único que te puedo decir, Maxi, mira, hace creo que dos años que no soy convocado a la selección o un año y medio, si no me equivoco, y hace un año y medio que vengo dentro de todo manteniendo una buena regularidad, siendo importante en el equipo que me ha tocado estar y por ese lado te puedo responder eso. Después, creo que universitario en sí el año pasado nos tocó tener un bajón en el clausura como equipo, en lo colectivo. Lógicamente, en mi caso, soy muy autocrítico, sé cuando juego bien, no tengo que leer en la prensa si juego bien o juego mal, o bueno, en las redes sociales, porque uno creo que en mi caso soy muy consciente cuando juego bien y cuando no. Pero bueno, sé que es muy normal que a veces cuando un objetivo no se consigue hay que encontrar un culpable rápido, esto siempre ha sido así en todos los equipos pasa y en mi caso siempre soy la misma persona cuando me va bien, cuando me va mal, cuando me toca ganar y cuando me toca perder. No confundo las cosas, sé muy bien todo lo que puse y lo que di en universitario, sé que por ahí tengo un perfil bajo en algunos momentos que no soy de salir a aclarar un montón de cosas que se pueden decir, que se pueden filtrar o lo que sea, me quedo mucho con lo que yo le trato de dar al equipo, a mis compañeros y al cuerpo técnico que tenga en ese momento, creo que con eso me quedo, sé que todos mis compañeros en la U saben de que hasta el último partido dejé todo lo que tenía para dar, jugando bien o jugando mal, me tocó hacer dos goles para que el equipo estén al final y nadie dijo nada, entonces creo que el tema del rendimiento personal yo lo asocio mucho a lo que se hace en colectivo, creo que nadie se salva solo y cuando me tocó por ejemplo salir mejor jugador de la fase 1 no fue porque jugó Alex Hoer 10 puntos, sino fue porque el equipo me dio una confianza, me respaldó y seguramente hizo de que el rendimiento sobresaliese mucho más, entonces creo que lo llevo más que nada a ese lado, el lado creo que individual está totalmente relacionado con lo colectivo. ¿Y sientes que es injusta la hinchada de la U al verte a ti como principal causante de lo que no se consiguió el año pasado? Porque si en líneas generales si no funcionó la U fue porque el colectivo no funcionó, porque da la sensación de que esa paralización de dos semanas, de esperar como que mermó algo en cuanto a la continuidad en cuanto a lo colectivo, ¿pero sientes que es injusta la hinchada cuando apunta Alejandro Hoer como el principal causante de todo lo que sucedió ayer con la U? ¿El año pasado con la U? No, yo no, sinceramente yo no tengo nada para decir de la gente de la U conmigo, me recibieron 10 puntos cuando llegué, pero yo sé cómo llegué, yo llegué perfil bajo sin decir mucha cosa y sin vender por ahí mucho humo, en el sentido de que me dediqué a trabajar desde el día 1 hasta el último día, creo que en su momento cuando la gente me agarró cariño fue porque me lo gané dentro del campo, no hablando tanto, y bueno, si por ahí hay gente que se siente un poco dolida o me cuestionan en algunas situaciones, de mi parte lo respeto porque la crítica con respeto siempre es buena y como te digo, yo me hago responsable de las cosas que sucedieron y no de las que por ahí se pueden imaginar o pueden ser rumores que no sean reales, o sea, yo me baso totalmente que me tocó estar dos años en la institución, los dos años me tocó salir goleador del equipo, jugué, como te decía, el 95% de los partidos y la única cuota pendiente fue haber salido campeón, que lógicamente que para un club importante no salir campeón se puede tildar como fracaso, para mí no, pero me quedo con eso, me quedo con que me recibieron bien y bueno, también tengo mucha gente de la U que me ha escrito agradecerme, entenderme de que por ahí uno a veces le toca partir de los clubes, pero creo que hay mucha gente que sabe que fue muy profesional y dejé todo por la U en su momento. Hablas de rumores y hasta que inventaron unas discrepancias con Ángel David Comiso, ¿no? Hasta hablaron de eso. ¿Qué se dice de eso? Lo único que te puedo decir, Martín, que a veces cuando me querían te dar cuánto quería ganar, me enteraba por Twitter de la que no pedía, cuánto no pedía. Creo que nunca llegué, te soy sincero, nunca llegué a hablar de un aumento o de una renovación con la U porque no sucedió y bueno, no sé, si pedí un auto, una casa, no sé cuántas cosas he pedido que me enteraba por mis amigos, la verdad, porque... Querían ser tus empresarios, seguro, querían ser tus empresarios, estaban pidiendo cosas. Ale, o sea que lo del avión que pediste era mentira. No, por eso, sí, me faltó pedir no sé una casa en dónde, pero bueno, es parte, como te digo, es parte de esto, uno tiene que quedarse tranquilo con lo que dio, ser autocrítico en los momentos de que no jugó bien porque siempre lo soy, pero no, la verdad, ese episodio que por ahí se habla con Ángel en la final, con todo respeto a Milena que estaba ahí en la cancha, no fue así, no fue tal cual lo comentó, no da para contarlo ahora porque no hace falta, pero nunca tuve ningún problema con Ángel ni lo tengo ahora y bueno, en todo caso se lo pueden preguntar a él, seguramente te va a responder lo mismo, así que de mi parte, nada para decir. Bueno, qué importante es que también de tu parte ya salgas y de cierta forma también haya sido un tema aclarado, ¿no? porque la crítica siempre está, ya hemos visto las redes sociales, los hinchas también se manifiestan, por supuesto, y así como muchos pues de cierta forma te han criticado y demás, hay otros que también dicen no, Alejandro Jover por las estadísticas, por las actuaciones, piensan que eres el jugador que ha marcado la diferencia en universitario la temporada pasada y pueden decir que justamente el mejor jugador de universitario se les va, se les va a los cremas, ¿tú sientes que es así? No, como te decía, yo siento que la crítica siempre va a estar de que hay veces que cuando surgen tantos rumores que por ahí la gente no sabe si son verdades o no, que apuntan bastante a un jugador y en mi caso como te decía, soy más perfil bajo y no me puedo hacer cargo de todo lo que se dice y salir a aclarar todo lo que se comenta porque si no uno no termina nunca de enfocarse en lo que yo tenía que hacer en su momento en la U que era dedicarme a jugar y pelear el campeonato mi forma de ser es esa enfocarme en lo que hago sé que todos mis compañeros alrededor mío sabían lo que yo brindaba para el plantel y bueno siempre es más lindo de que la gente te vea bien te valore y te quiera pero bueno si hay veces en algunos casos por ahí a uno lo culpan de algunas situaciones o lo apuntan como como rebelde creo que cualquiera que me conoce cualquiera que me conoce en todos los clubes que he pasado sean entrenadores gente del staff o compañeros saben que soy una persona totalmente competitiva y positivo y que lo que más busco es que mi equipo gane sin importar todo lo que se puede decir siempre pongo muchísimo más en un primer plano el tema colectivo que mis situaciones sea buena o mala entonces creo que mi balance en el universitario es ese me entregué al máximo no pudimos ser campeones pero bueno hoy en día estoy en cristal estoy feliz de estar en este club y voy a dar el máximo para que el equipo le vaya bien y que consigamos todos los resultados que nos planteemos ahora Ale me quedaba con algo que decías en una de las respuestas anteriores porque uno dice el jugador que más goles hizo en la U el que más asistencias dio nunca hubo una conversación con universitario de deportes para renovar el contrato nunca hubo un acercamiento nunca lo plantearon ellos ni siquiera no o sea en su momento te voy a ser sincero yo tenía una cláusula para irme al extranjero o sea para para renovar el contrato en caso de que jugara un determinado porcentaje de partidos los cumplí y bueno por un tema de todo lo que había surgido en su momento cuando el club decidió que yo no me vaya a la U de Chile esa cláusula se quitó para para bueno en caso de que el club quisiese que yo me quedara pero con un nuevo contrato porque bueno en su momento por ahí el club me prometió que ellos querían tenerme mucho tiempo en el club darme estabilidad y bueno después fueron pasando un poco los partidos los momentos que se transitaban en el año que no no ganábamos por ahí el club en ese momento no tenía un presupuesto fijo o eso era lo que ellos planteaban para hacerme una propuesta y bueno después de llegar a la final que creo que ahí sí el club ya contaba con un presupuesto más claro para lo que se venía creo que no solamente mi situación la situación del 90% de mis compañeros era incierta nadie tenía un poco de respuestas por parte de la administración y bueno como club como plantel nos dedicamos totalmente a las finales pero sin tener una noción de lo que nos podía deparar en el futuro con la U pero no desde ese momento yo nunca tuve un acercamiento o una propuesta de algo económico o de un contrato de larga duración como se me había planteado en su momento así que por eso te digo no pedí ni un auto no pedí plata no tuve la oportunidad de pedirlo capaz que lo pedía anda a saber pero la verdad que no no tuve no tuve una comunicación o una charla de hablar de algo fijo con la U así que por eso bueno cuando me fui de vacaciones uno va viendo va viendo como se van manejando las cosas y uno también tiene que que seguir trabajando o sea yo me dedico totalmente al fútbol soy un apasionado de lo que hago pero uno también tiene su su derecho a velar por sus intereses a ir viendo que que opciones tiene y cuál es la mejor y creo que bueno la mejor de todas era era Cristal en todos los sentidos así que bueno creo que estoy muy feliz por eso hablabas de rebeldía y se me veía la mente y las imágenes de Gol Perú mientras hacemos la entrevista te mostraban con un cabello platinado de esos colores rubios esos rubios me queda bien no está bien yo le digo pero yo le digo Alejo yo le digo está bien aparte que yo también en algún momento me voy a hacer algo seguro para venir al noticiero por favor no no algo me voy a hacer seguro para venir al noticiero 2021 hay que renovarse se pintará el cabello celeste el celeste no creo el celeste ya no creo que me quede bien no creo que me quede bien ya hablé con Toñito me dijo que está lo esperando lo está esperando para hacerle ahí el cambio o no si Toñito Toñito está siempre ahí siempre pendiente está siempre Toñito o sea siempre sale en todas las fotos porque en todas las fotos los equipos que tengo un corte nuevo los ha hecho él así que que bueno la verdad le mando le mando un abrazo ¿qué piensa de la situación de Alianza? ¿cómo le afectó a usted? porque usted es parte o fue parte del cuadro blanqueazul en su momento campeón ¿cómo lo tomó el tema del descenso de Alianza? Ale no, creo que a ver o sea sacando un poco de lado el tema de las camisetas y de lo que se habla un poco creo que al fútbol peruano en sí no le sirve de ninguna manera que uno de los clubes importantes pierda la categoría creo que que por ese lado creo que no le suma nada al campeonato en sí creo que el campeonato se hace muchísimo más competitivo con con los tres grandes creo que siempre entre cada equipo se alimentan y generan mucha competencia en lo económico creo que también si bien ahora no hay no hay público creo que siempre era importante los ingresos que se tenían en las taquillas de los clásicos y después nada en lo personal creo que lo único que te puedo decir me puso un poco un poco triste por los por los amigos que tenían en alianza saber de que de que bueno seguramente no no la pasaron nada bien pero bueno creo que también si eso sucedió debe haber sido por algún una suma de 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 malas situaciones o malos momentos que que tiene que haber vivido del club para para que eso suceda no creo que haya sido casualidad porque creo que alianza tenía plantel para para otra cosa pero bueno de mi lado es lo único que te puedo responder porque no no tampoco me compete hablar mucho de eso seguro seguro ahora Ale para ir cerrando la última la última voy con la última este decías nos contabas que habías hablado con con Roberto Mosquera has hablado con alguno de tus compañeros has coincidido con algún otro compañero en tu carrera acá que hoy forme parte de Sporting Cristal eso una y la otra va a estar complicado el tema de los penales sacárselos a Emanuel va a estar complicado te respondo a la segunda no la segunda que siga pateando tranquilo en ese sentido en todos los clubes que he estado nunca me vuelvo loco para patear cuando me ha tocado patear es porque los pateaba porque bueno así se daba la responsabilidad pero no hizo 20 goles el año pasado y se lo va a sacar en los tiros libres tranquilo en ese sentido en ese sentido no me hago mucho problema pero y la otra ¿cuál es la otra? la primera si habías conversado con alguno o te había tocado coincidir has hablado con alguno me parece que coincidiste en algún momento con Canchita con Canchita González ¿no? sí bueno con Canchita me tocó estar en en Vallejo y en la selección y con Nilsson con Loyola en Melgar después no he jugado con 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 ningún otro compañero bueno con Alejandro González cuando en la etapa que yo estuve en Peñarol él estaba en el plantel profesional y a mí a veces me subían para algunos entrenamientos pero no después no me ha tocado jugar con ninguno y sí hay algunos compañeros que me han escrito para para darme la bienvenida y y bueno así que por ese lado muy contento de de que me puedan recibir bien que le vaya bien Alejandro de verdad que le vaya bien porque profesionales así ¿no es cierto? necesitamos muchos más y la verdad que es un gusto haberlo tenido en esta tribuna en este el canal del fútbol en su canal ¿no es cierto? y poder conversar de todos los temas porque no hay que ser controversial para hablar de todos los temas podemos hablar porque es parte del fútbol así que le deseamos lo mejor uno de los más importantes futbolistas de la temporada anterior está hoy en Sporting Cristal y eso definitivamente tenemos que valorarlo y tenemos que decirlo muchas gracias Alejandro por estar con nosotros que no sea la última vez Alejandro ahí está le mete presión le mete presión desde ya le mete en presión bien me apedrearon de todos lados pero viste que zafé bien está bien está bien esa es la idea poder conversar muchas gracias conversar de todo con el respeto y la altura necesaria esa es la idea y así haremos un país mejor y lo más importante que nos queda claro que no pidió la casa la casa no la pidió no me dieron chance te agradecemos que sea un 2021 lo mejor Alejandro gracias un abrazo muchas gracias gracias por la buena onda y a las órdenes correcto ahí estaba Alejandro dejó mucho para el comentario creo que era necesario escucharlo porque le hemos tocado diversos temas aclarados